Música Las veo bastante más asequibles de lo que esperamos. Pues bueno, como son una ingeniería, son enfocadas a todo lo que viene siendo desarrollo matemático y bueno, este año son las comunes de los grados de telecomunicaciones y bueno, no están mal. Bueno, yo estoy en el primer curso, como son una ingeniería, es más o menos todo orientado a la matemática y son asignaturas básicas, pero poco a poco se van especializando aún más en lo que es la carrera y sí. Están muy bien, los profesores geniales y imparten bastante bien cada día su temario. Hombre, a través de instalaciones todas nuevas, pues, sabes, está la última tecnología y está muy bien. Pues la verdad es que en este edificio está muy bien porque es muy nuevo, las aulas están genial y lo que viene siendo el campus, pues me gusta bastante porque es amplio y muy bien. Pues en este edificio en el que estamos es bastante nuevo y la verdad es que el campus tiene bastante buena pinta, está en construcción y todo eso, a mí me parece que son adecuadas. Están bastante bien al ser nuevas. Hemos ido a los laboratorios y también tienen, las aulas son curiosas para aprender y eso está muy bien, es muy práctico en cuanto manejo de aparatos que a lo mejor durante el resto de mi vida no he usado y una manera diferente de aprender. Pues las prácticas están bastante orientadas a lo que es la asignatura y son bastante útiles, concretamente la de física. No, no, la de física está orientada, o sea, está bastante bien. Bueno, pues la verdad son agradables, puedo hacer tutorías perfectamente con ellos y se relacionan con los alumnos, el trato con los alumnos es estupendo, perfecto, por mí ninguna queja. Por los profesores la verdad es que no me quejo de ninguno y sí, explican bien, me gustan. Bastante bien, es de todo, junto a un par de profesores y el resto genial.